Hola, les saluda el Dersa Maniego de la Oficina para la Protección de Niños y Jóvenes de la Diócesis de San Bernardino y miembro de la Catedral de Nuestra Señora del Rosario. En el Evangelio de hoy Jesús nos dice, como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto, abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Jesús nos enseña cuál es el requerimiento para dar fruto en su nombre, por él y en él. Nos indica claramente a través de la sencilla comparación de la vid y los sarmientos que no podemos dar frutos abundantes si no permanecemos en él. ¿Pero qué significa permanecer en él? Significa permanecer unidos a Jesús a través de una relación personal e íntima con él, que por ende incluye al Padre y al Espíritu Santo. Significa también una relación íntima y personal a través de la oración, de la lectura bíblica, la vida activa en los sacramentos, especialmente en aquellos en los que podemos alimentarnos de Dios y renovarnos, como los sacramentos de la Eucaristía y de la confesión. Permanecer en Cristo significa el permanecer unidos a la iglesia, su cuerpo místico. Permanecer en Cristo, la vid verdadera, es permanecer en su amor y en sus promesas, creer en su palabra y mantenernos firmes en la esperanza de heredar el reino que ha sido preparado para nosotros. Permanecer en Jesús es rezar el Santo Rosario, confiando en el auxilio de María a través de su intercesión por nosotros para poder permanecer en Dios y vivir una vida que da testimonio de Dios, una vida evangélica y cristiana que dé frutos abundantes. Y si ponemos atención, Jesús no solo pide frutos, sino frutos abundantes. Quiere decir que Dios espera mucho de nosotros porque al que mucho se le da, mucho se le pide. Y los frutos que Dios espera de nosotros son frutos de amor, frutos que den testimonio del amor de Dios por nosotros sus hijos, frutos de esperanza, de caridad, de vida eterna. ¿En qué consisten estos frutos? ¿En evangelizar e ir por todo el mundo a anunciar la buena nueva? Sí. ¿En anunciar la salvación en Cristo Jesús? Sí. Pero también estamos llamados a dar frutos abundantes en la realidad en la que todos nosotros vivimos. En visitar a los encarcelados, en consolar a quienes han perdido a un ser querido, en dar de comer al hambriento, en preguntarle su nombre al indigente a quien le damos algunos centavos en la calle, en visitar a los enfermos, en atender a nuestra familia, en ayudar al desconocido, en pedir perdón y perdonar, en decir buenos días con una sonrisa, en pedir por los demás en vez de hablar de ellos. El dar frutos abundantes en Cristo consiste en dejar que fluya el amor de Dios de la vid a los sarmientos, para que así nosotros los sarmientos podamos dar testimonio de que somos sarmientos unidos a la vid verdadera, dando fruto abundante, y glorificar a Dios cumpliendo lo que Jesús nos dice hoy en el Evangelio. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Mis hermanos y hermanas, les invito a terminar esta reflexión con una pequeña oración. Señor Jesús, tú que viniste al mundo para reconciliarnos con Dios y unirnos de nuevo al cielo por tu pasión, muerte y resurrección, enséñanos a permanecer siempre en ti, que eres la vid verdadera de amor, para que podamos dar siempre testimonio de tu salvación y gloria en nuestros matrimonios, a nuestros hijos, a nuestros vecinos y a todo el mundo, a través de frutos abundantes de amor. No nos permitas que nos separemos y apartemos de ti. Gracias. Amén. Amén.